Hola a todos y a todas y bienvenidos un martes más a The Cocoy. Bueno, en el vídeo de hoy, como habréis leído en el título, al fin restauro la banqueta que cogí de la basura. Y primero que nada, daros las gracias a vosotros que fuiste los que me convencisteis para cogerla porque yo me quejaba del calor que hacía, que me iba a cargar con la silla... Todo eso lo conté por stories de Instagram, así que si no me sigues en Instagram todavía no sé a qué estás esperando. La verdad que fue gracioso el momento porque me encontré a la silla, hacía mucha calor, no sabía si cogerla, si sí, volví a casa y tras un rato, meditando y recibí un montón de mensajes directos de vosotros, digo, venga, voy a por la banqueta. Bueno, me estoy poniendo la chancla para ir a por la silla porque me habéis convencido todo el mundo diciéndome, error, no haberla cogido, deberías de haberla cogido, todo el mundo escribiendo. Diciendo, tienes que cogerla, te voy a por ella, voy a por ella. Y así no está, no es culpa mía, hacía mucha calor antes y de verdad iba chorreandito en su dos. Voy a por la silla, a ver qué pasa. Y allí estaban las banquetas esperándome, así que hoy estoy aquí para restaurarla con vosotros y ver paso a paso cómo dar un aspecto totalmente nuevo a algo que estaba en la basura, pasando por el proceso de lijar, pintar y quizás incluso de capar. Así que sin enrollarme más, dentro vídeo. Bueno chicos, pues aquí tenemos la banqueta. Como veis, tiene partes que están bastante deterioradas, todo el barniz está muy saltado. Tiene partes rotas por aquí, el respaldo está bastante roto, le falta lo que es la mitad de la pieza, así que lo primero que haremos será extraerlo, que como veis tiene ahí dos tornillitos, que sacaremos y a continuación pues lijaremos toda la pieza. Bueno, ya tenemos la banqueta aquí y os voy a ir enseñando los materiales según los vaya usando, ¿vale? Lo primero que tenemos aquí es el papel de lija y esta nueva incorporación que se trata de una esponja que tiene lija por los dos lados, ¿vale? Muchos no sabéis de qué va esto. Y simplemente se diferencian en poco. Esto lo voy a utilizar para superficies más grandes y más planas y esto para lo que son, por ejemplo, las patas, ya que se amoldarían mucho mejor a la forma y es más fácil y rápido de lija. Simplemente para eliminar, como veis, es que sale solo prácticamente esta especie de barniz que tendría la silla y que hay que eliminarlo para poder pintarla. Pero antes vamos a quitar el respaldo. Como veis, tiene aquí dos tornillitos y vamos a quitarlo y una vez que lo quitemos saldrá porque tiene por aquí una ranura que es lo que hace que se mantenga este respaldar aquí encajado, ¿no? Mientras voy quitando el respaldar, os comento que me ha dicho el chico de la tienda de pintura que no es necesario ponerle ninguna clase de tapaporos porque ya que la silla, digo, bueno, una banqueta, sí, ya lo oí diciendo de distintas maneras. Ha tenido, ya que ha tenido barniz, pues se supone que ya habrá recibido anteriormente un tapaporos y que en cuanto a si tiene bichitos o tal, a la hora de lijarlo y darle con la pintura, pues cualquier bichito que tenga, pues no lo cargaremos. Así que no hay ningún tipo de problema. Ha salido eso, ¿no? Pues nada. Se queda así y nos ahorramos de lo que sería restaurar esta pieza que tampoco tiene gran importancia. Me pongo así para que me vea ahí mejor, ¿vale? Bueno, como habéis visto, ya hemos quitado el respaldar y lo que toca ahora es almarse de paciencia y lijar toda la superficie por completo de lo que es la banqueta, dejarla lo más limpita posible para que la pintura agarre bien y a la hora de estar dándole con la brocha no llevemos ningún tipo de rastro, basurilla o algo, ¿vale? Así que nada, yo me pongo a lijar más a la hora. Bueno, después de un buen rato lijando ya parece que se va eliminando todo el barniz y la capa superficial que tenía. Me he estado ayudando también de la aspiradora, que la veis ahí, para ir eliminando el polvo y también un trapo seco. Pero bueno, como vemos, ya apenas tiene como el despelleje que tenía antes, ¿no? Ese que lo tocaba así se levantaba todo. Podéis ver cómo estaba anteriormente la superficie de lo que era prácticamente toda la banqueta y más o menos cómo se va quedando ahora que le hemos pasado la lija mucho más limpia y que a la hora de pintarla se va a pintar mucho más fácil. Y ahora llega la parte que... porque todos estamos esperando la que más nos gusta, que es la de pintar. Así que vamos a retirar la silla, vamos a proteger el suelo y nos ponemos manos a la brocha. Bueno, ya tengo el papel sobre el suelo para protegerlo, así que voy a colocar la banqueta encima y os enseño la pintura. Bueno, chicos, la pintura elegida en este caso es un esmalte ecológico de la marca DITAN LUX del color rosa mate. El nombre es Rosa Flamingo, el número 526, y es un esmalte al agua que sirve tanto como para madera, metal, plástico, tejidos, cristal, piedra e incluso azulejos. Como podéis ver aquí, seca bastante rápido y se limpia simplemente utilizando agua. La brocha que he elegido es esta, que como veis es bastante simple. Lo único que la diferencia del resto es que es solo para pinturas al agua y no se podría utilizar con pinturas para disolventes. Es de grosor número 40. Bueno, antes de empezar a pintar, simplemente coger un recipiente y voy a mezclar un poquito de la pintura con agua para que a la hora de pintar sea más fluida y cubra muchísimo más rápido y más fácil. Es un truquillo que la verdad es que es bastante útil a la hora de pintar sobre madera y también hace que ahorremos mucha más pintura porque si echásemos la pintura directamente a la madera costaría mucho extenderla y gastaríamos mucho más rápido la pintura. Chicos, perdón, han seguido cambiando las luces a lo largo del vídeo pero es que empecé a grabar como esos de las 7 de la tarde, son ya cerca de las 10 de la noche, el sol se está poniendo y se ha quedado solo lo que son las luces de los focos, así que yo voy a parar de grabar ahora y continúo pintando mañana. Bueno chicos, ya son las 9 de la mañana, se me notará en la carita que todavía estoy un poco dormido, pero bueno, ya entra buena luz natural por la ventana, así que me voy a poner a mezclar la pintura con un poquito de agua y nos ponemos a pintar directamente la banqueta. Estoy en la cocina, me he venido para abrir el bote de pintura y mezclarlo un poquito con agua en este recipiente, así que vamos a abrir un poquito. Si os fijáis, la pintura está sentada, así que vamos a buscar un palito o lo que sea para poder mezclarla y una vez que esté bien mezclada lo que es la pintura, simplemente ya la pasamos al recipiente y le añadimos un poquito de agua. Como veréis, la pintura después de haberla mezclado ya se ve que está bien homogénea, así que como he dicho, vamos a añadirle al agua. Vale, estoy viendo que la pintura de por sí es bastante líquida, así que le voy a añadir muy, muy poquita agua, esto yo siempre lo hago a ojo, nunca utilizo mediciones, y nos vamos a pintar. seguramente como veréis necesitará dos capitas porque al haberla mezclado con agua cubre mucho más rápido pero claro, hace que la pintura sea más flojita para así decirlo, ¿no? Entonces, para que cubra bien, yo le suelo dar una capa primera así, muy rápida, como para que manche la superficie y ya después la capa definitiva. como os he dicho, la primera capa es rollo mal dada, ¿vale? para que coja una base y luego saliera mucho mejor lo que es la capa final por así decirlo. Se está secando como la capa superficial de la banqueta. Os recuerdo, una capa ligera y que no tape por completo la superficie de la banqueta. Pues llegado hasta este punto vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Y lo primero que hicimos fue quitar el respalda que estaba roto después lijar toda la superficie una vez que se lijo le pasamos un trapo seco para eliminar los restos de polvo o incluso yo me ayudé desde la aspiradora para sacar el polvo de los recovecos y demás y una vez que estaba completamente limpia y lijada nos hemos puesto con la primera capa de pintura así que vamos a por la segunda Voy a por la segunda capa la capa que ya debe ser cubriente por completo para ya dejarla terminada, ¿vale? Así que voy a ir Bueno chicos la silla ya está casi lista faltan algunos retoques de huequecitos y tal que aún no tienen mucha pintura y lo que voy a hacer seguramente es poner la silla sobre esa mesa para poder así pintar las partes de abajo y tal porque estoy todo el tiempo sentado por el suelo y la verdad que me estoy destrozando las piernas mesa cubierta silla sobre la mesa y voy a seguir dándole los retoques que quedan para finalizar ya está casi terminada me estoy dándole los últimos retoques como acabo de explicar y nada sigo yo aquí unos minutitos más y a continuación os enseño el resultado final comentaros que la elección del color rosa ha sido simplemente aleatoria porque quería hacer algo diferente yo tenía en mente pintarlo en negra o en blanco pero me parecía que es lo típico muy aburrido ¿no? entonces lo hablé con Sara la chica que medita los vídeos y con Emilio y los tres coincidimos en que estaría guay hacerlo en un rosa así clarito mate y nada aquí estaría el resultado bueno pues ahora sí que sí este sería el resultado de cómo ha quedado la banqueta totalmente restaurada yo no he querido arreglar las partes que estaban rotas vamos a dejarla así pintarlas encima simplemente quité el respalda como ya viste al inicio del vídeo y bueno de momento se va a quedar aquí colocada uno de vosotros me dijisteis que le quedaría muy guay una una maceta encima ya que el rosa con el verde hace muy buen contraste y nada con este vídeo animaros a que no tiréis cosas que tengáis viejas en casa como veis los objetos tienen muchas vidas no solo una y que también como yo si veis algo en la basura no os dé vergüenza cogerlo porque como veis vais a hacer cosas súper chulas pues nada espero que os haya servido de inspiración y nos vemos el martes que viene y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo